Señoras y señores, continuamos con el torneo de invierno. Juegan Boca y Racing en el Estadio Mundialista de Mendoza. Córdoba, Ortiz, Bermúdez, Samuel, Arrua Barrena. Los defensores de Boca, Caña, Serna, Fernando Navas, Riquelme, los mediocampistas, Martín Palermo. Y Emiliano Rey, los dirigidos por Carlos Bianchi. Compartimos los 11 de Ángel Capa, los 11 de Racing, los 11 de la Academia. Con la imagen de Chicho Serna, esperando el partido. César será el arquero, Caetán, Capria, Úbeda y Reynoso los defensores. Besombe, Michelini, Matute, Morales, García, los mediocampistas, Delgado. Y Esteves, los delanteros del equipo de este señor. Todo listo para comenzar con los primeros 45 minutos. El pitazo de Jiménez. Movió Racing, el pelotazo largo al campo contrario, buscando al Chelo Delgado. Atento para marcar, estaba Walter Samuel. Le queda la pelota ahora a Esteves, el Chelo. García por adentro, sigue el Chelo. No lo pueden parar. A ver qué pasa con esto, Esteves, el Chanchi. Piden penal, no le dan. Sale Boca desde el fondo. Estos son los suplentes del equipo que tiene a Carlos Bianchi como entrenador. Cuando hay tiro libre para Racing. El remate del arco por arriba del travesaño. Saque de meta para Oscar Córdoba. Lo tuvo Rodolfo García. Los suplentes del equipo dirigido por el señor Ángel Capa. El Chelo, Matute, Morales. La dejan para García. El remate del arco. Señoras y señores, se vuelve a sabrar Boca. Comenzó mejor Racing. Comenzó mejor la Academia. Hoy estrenando un modelo de camiseta bastante particular. A ver qué pasa con esto. La pelota es del Chelo. El Chelo Delgado. Atento se queda con el balón Córdoba. Lo tuvo otra vez Racing. Otra vez el Chelo Delgado. Ante la mirada de los defensores de Boca. De todas maneras cubría bastante bien Bermúdez. Se viene el equipo de Bianchi ahora con Caña. Centro de Caña. Cabezazo de Emiliano Rey. Entraba solito por detrás de todos Martín Palermo. Saque de meta para Racing. Señoras y señores, el centro a la área. Lo venían tomando Palermo. ¿Qué dice Jiménez? Úbeda dice... ¿Yo? Sí, vos, Úbeda. Penal, señores. Penal para Boca. Falta de Úbeda sobre Martín Palermo. Hay penal para Boca. ¡Palermo! ¡Gol! ¡De Boca! Martín Palermo para poner el primero. La falta fue sobre él. Comió penal por gol. Lo gana el equipo de Bianchi Mendoza. 1 a 0 a Racing. Gana Boca. Delgado. No podía con él. Arroba Rina. Llegará Nava. Centro de Delgado. ¡El cabezazo! Son muy cerca esta vez. Lo tuvo otra vez Racing. Enojado Ángel Capa. Buena jugada del Chelo Delgado. Mejor cabezazo de Úbeda. Que había hecho la falta del penal. Con la pelota se viene Racing. Ahora con Reynoso. A ver qué sucede con esto. El chanchi. Y ahora. Y ahora Jiménez. Señoras y señores. Hay penal para Racing. Hay penal para la Academia. ¡El Chelo! ¡Córdoba! No se adelantó Córdoba. No se adelantó Córdoba. En esta estoy con Jiménez. Sí, muchachos. Dos metros. Mínimo. Otra vez el Chelo. ¡Chelo! ¡El de Racing! Festeja César. Festeja Delgado. Festeja Capa. Empata la Academia. Ahora Boca y Racing en Mendoza. Están uno a uno. La juegan en corto para Palermo. Casi el segundo de Martín. Nada que hacer para el gato César. Saque de meta para Racing. Buscaba la pelota y la perdía. Matute Morales con el Chicho Serna. Largo pelotazo de Serna para Emiliano Rey. Va Rey. Va Rey. Va Rey. César. Rebote. Y la sacan por el costado. Hay lateral para Boca. Señores. Y salva Racing. Otra vez notable lo del gato. César. Para mí se apuró Rey. Palermo. Martín. Otra vez Rey por la revancha. Por la revancha. Sale el gato. Sale César. Otra vez le dijo que no va a soñar. Va a soñar Rey con César. Hay tiro libre para Boca. La juegan rápido. Cuidado con Ortiz. Gol. 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 De Boca. Llegó Ortiz. Gran jugada de Riquelme. Todos dormidos en la defensa. También el gato César que no tenía mucho para hacer. Gol de Ortiz. Y gana Boca. Dos a uno en Mendoza. La pelota es para Martín Palermo. Martín. En la marca. Espera Reynoso. También está el Coco Capri. Sigue Palermo. Va Palermo. Levántese. Le dice Jiménez. Rey. Rey por arriba. El gato. Atento César se queda con la pelota. Va a salir desde el fondo Racing. Vamos a repasar esta. No pasó absolutamente nada. Lícito. El quite. De Diego el Coco Capri. Otra chance para Boca. Emiliano Rey. Palermo. Entró muy abajo. Remate desviado por arriba. El travesaño Sacariarco para Racing. Palermo. Caña. Sigue Caña. No podía. Reynoso tampoco escape. Caña. Gol. Gol. De Boca. Señoras y señores. El equipo de Bianchi está ganando 3 a 1. Llegó Caña. Arrasó con todos. Hasta con Úbeda que le cometía falta. Dejó seguir Jiménez. Bien por el árbitro. Gana Boca 3 a 1. Mendoza. Centro del chelo. El cabezazo era de Pablito Michelini. La pelota se va por el fondo. Abraza que demita para Boca. No reclamaban alguna falta. Se veía el cabezazo de Michelini. Pelota para Jiménez. Va a quedar mano a mano con César. Viene Jiménez que recién ingresó. Está fresquito. Jiménez. César. Otra vez salvando a Racing. Como en las dos contra Rey. Ahora contra Jiménez. Bien por el gato César. Salvando a la academia. Festejan los hinchas de Boca. Si Boca hoy se consagra campeón de este torneo de invierno será el primer título en la era Bianchi. Señoras y señores. Boca campeón del torneo de invierno. La primera corona. El primer título para Carlos Bianchi como entrenador. Boca campeón del torneo de invierno 1998. Le ha ganado a Racing 3 a 1. No se puede quejar hasta aquí con los partidos amistosos, ¿no? Sí, pero son amistosos. Seguro que los rivales son de categoría. Porque jugar contra Racing independiente. Universitario. En Perú que salió campeón de Perú. Toluca salió campeón de México. Los Rosarios Central, que es una de las canteras mejores del país. Yo pienso que son importantes por el ritmo que puede adquirir uno. Y aparte por el conocimiento que puedo tener yo del plantel a partir de ahora. Vas a saludar a los muchachos. No le quito más tiempo. Gracias. 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 ¡Gracias!